¿Qué es lo que tiene? Yo no sé, que me... ¡Lola! Dime. ¿Qué es lo que haces? Pues nada, aquí bailando, que quiero ser de mayo o de reggaetón. Ven aquí. No, que me pega. ¡Ven aquí, Lola! Pues suelta la chancla entonces. ¡Que vengas aquí, joder! Tito. Dime. ¿Tú sabes dónde están los Pirineos? Yo qué sé, eso le pregunto a tu tía que es la que lo guarda todo. Tita. Dime, Lola. ¿Tú sabes lo que es un gorrión? ¿Un gorrión? El que bebe y no paga. Y un flamenco. Pues el que encima se molesta cuando se lo dicen. ¿Entonces los dos son pájaros? Pero de mucho cuidado, ¿eh? ¡De mucho cuidado! Tito. Dime, Lola. ¿Tú sabes lo que significa posparto? Claro. Cuando vamos a comer jamón, no hay posparto mortadela y merendamos. Tita. Dime, Lola. ¿Tú sabes de geografía? ¿Yo? Un montón. ¿Dónde está Filadelfia? En el frigorífico al lado de los yogures. Tito. Dime, Lola. ¿Me podría explicar lo que es la teoría de cuerda? Joder, Lola, ¿no me puedes preguntar algo más fácil? Pues entonces explícame por qué la tita se enfada tantas veces. Bueno, pues la teoría de cuerda es una hipótesis científica y modelo fundamental, ¿eh? De la física, teoría de la teoría de la cazada, la teoría de la cazada de la cazada estadounidense en el universo. Tita. Dime. Ahora, ¿qué estoy pensando? ¿Tú? ¿Por qué te casaste con el Tito? Paco Dime Maite Es que ni nuestra sobrina se lo explica Ni nuestra sobrina se lo explica Dime Lola ¿Tú sabes dónde está la geografía? ¿Dónde? ¿Geografía en el libro de la mochila? A ver Venga Una, dos y tres Tita Dale Una, dos y tres Tita Que me dejas risa en mi boca Venga, vamos Venga Una, dos y tres Que no me pase a ti Venga, otra vez Ya, esta es la buena Venga Una, dos Nada que no nos sale Venga, vamos a concentrarnos No televamos Ya, vamos a ir bailar Todes los nuros No nos sale No nos sale